Hola, hola a todos, buenos días, tardes, noches, aquí para los espectadores del canal Exmormones. Estamos nuevamente con otra entrevista a una exmormona. Ella misma se va a presentar ya que no habíamos contactado antes, así que al igual que los espectadores, la vamos a conocer a la vez porque no habíamos tenido mucho contacto previo. Y nada, aquí estamos esperando conocer su historia. Lo que sé es que se llama Sonia, pero ella ya va a extender más su presentación y su historia en la iglesia. Buenas, Sonia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar hoy con vos. Y nada, tratar de compartir un poquito, bueno, mis vivencias dentro de la iglesia sur. Yo me llamo Sonia, soy una mujer transgénero, algo que por ahí llama mucho la atención porque a veces suena poco compatible, ¿no?, como una mujer transgénero dentro de una de las comunidades más cerradas y conservadoras que hay, como es la comunidad mormona. Entonces, evidente, o sea, obviamente mi condición me ha traído muchísimos problemas dentro de la iglesia, que los voy a ir, digamos, comentando durante el transcurso de la entrevista, ¿no? Yo soy de Argentina, soy de una provincia que está al norte, que se llama Tucumán. Me bauticé hace más o menos 20 años en la iglesia. Tengo 43, o sea que me bauticé cuando tenía 23 años. O sea que estaba en edad de hacer, digamos, de hacer una misión regular, porque me bauticé con 23, necesitaba un año de miembro para poder iniciar mis trámites, pero bueno, no lo hice por, porque bueno, digamos, ya se vislumbraba, o por lo menos los líderes ya sospechaban que había algo diferente, ¿no? De todas formas, de todas formas me bauticé y tuve un crecimiento muy vertiginoso dentro de la iglesia porque fui un hermano en aquella época, pues yo me bauticé siendo un muchacho, me bauticé siendo un muchacho y era un hermano muy aplicado, es decir, estudiaba mucho, leía muchísimo, al punto que creo que más o menos a las dos semanas de haberme bautizado me dieron mi primer llamamiento como secretario del quórum de Élderes. Y claro, fue muy rápido, era como muy demasiado rápido, aplicado, ¿no? Y aparte como muy respetuoso de todas las reglas de la iglesia, podía faltar el obispo un domingo, pero yo no faltaba, no importa el clima, no importa el frío, nada, yo siempre estaba ahí presente, ¿no? Y siempre dispuesto a hacer lo que me pedían, o sea, cumplir cualquier asignación que me daban. Y así empecé a dar mis primeros pasos dentro de la iglesia mormona. Y ahí, por supuesto, que fui siguiendo en diferentes llamamientos, ¿no? Hasta que llegué al llamamiento de líder misional del barrio, de la unidad donde yo estaba. Pues sí. Y porque, digamos que la... Claro, y la obra misional era algo que a mí me gustaba mucho, porque la obra misional, digamos, me permitía servir, que era lo que básicamente a mí me gustaba. Y duré ocho años como líder misional, o sea, un llamamiento larguísimo, pero modestia aparte era porque yo le dedicaba mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces la obra misional funcionaba muy bien durante esos años. Entonces, claro, cuando, digamos, cuando los líderes ven que los llamamientos se cumplen correctamente, se les deja a los hermanos que permanezcan, porque, bueno, el llamamiento está andando bien. Y así me quedé ocho años en la obra misional. ¿Te imaginas que han pasado miles de misioneros? Porque yo, digamos, al liderar la obra misional del barrio, tenía misioneros de barrio a cargo mío, y misioneros regulares que trabajaban en la unidad, digamos, y se iban renovando, como todos sabemos, se van renovando cada tanto, ¿no? Claro. Se lo han pasado muchos misioneros. Y la verdad es que hasta ahí todo funcionaba. Sin embargo, yo sabía que dentro mío había una disparidad de criterios, porque mi cuerpo iba para un lado, pero mi cabecita iba para otro lado. Digamos, hasta ahora todo viene bien, porque hasta ahora no aparecieron las agresiones, ni las discriminaciones, ni los malos tratos, pero ya van a llegar, o sea, porque no es todo color de rosa, ¿no? Menos en este tema. Menos, y como yo siempre digo, menos en la Comunidad Sud, que es tan conservadora y que es tan... Yo digo conservadora por ser indulgente, porque en realidad la Comunidad Sud, yo soy muy dura con la Comunidad Sud, y siento que tengo la autoridad moral para hacerlo, porque estuve más de 10 años dentro. Entonces yo vi muchas cosas. Como te decía, yo siempre sentí que mi cuerpo iba para un lado y mi mente iba para el otro. O sea, yo tenía un cuerpo masculino, pero me sentía siempre, desde que yo tengo uso de razón, yo me sentía una mujer. Entonces había intentado mucho tiempo, ¿no?, como tratar de domar a esa mente y decir, no, te tenés que quedar acá, que este es tu cuerpo y... Pero yo sentía que, bueno, ya habían sido muchos años que había tratado de adaptar mi mente a mi cuerpo, y yo sentía que había que dar una oportunidad y hacer al revés, ¿no?, tratar de adaptar el cuerpo a la mente. Exacto. Es porque yo me sentía una mujer. Sí. El primer maltrato que yo sufrí dentro de la Iglesia fue, siendo aún un muchacho, yo todavía me desempeñaba como líder misional, una vez el obispo me llamó a entrevista, donde se me relevaba de la obra misional, y se me daba el llamamiento de secretario del obispo. Ah. Pero, o sea, solamente secretario ejecutivo, no secretario financiero. El secretario financiero, el obispo en el barrio donde yo estaba, siempre estuvo a cargo de una familia pionera de la zona, y ellos eran los que siempre se encargaban de los resarmamientos así, muy... De más responsabilidad, digamos, sí. Sí, claro, y por supuesto que siempre los temas financieros estaban en mano de ellos. Entonces yo me iba a desempeñar como secretario ejecutivo, iba a tener que llevar papeles y todo lo que ya sabemos, y el secretario financiero iba a ser el suegro de quien en ese momento se desempeñaba como obispo. Yo la verdad es que, es verdad que siempre nos adoctrinan en la iglesia diciéndonos que debemos aceptar cualquiera que sea el llamamiento, porque viene de Dios. Nosotros no tenemos la opción de elegir dentro de la iglesia. Nosotros en la iglesia, como yo siempre digo, vivimos en una dictadura donde nosotros solamente debemos obedecer. Exacto. Ni siquiera podemos levantar la mano para disentir con un maestro en una clase, porque inmediatamente somos llamados a una entrevista. O sea, en la iglesia es obedecer y nada más, y no hay condiciones de por medio. Entonces yo, durante todos esos años y siendo el miembro que, como te decía, era un miembro tan correcto, yo sabía que había que elegir los llamamientos, perdón, que no había que elegir los llamamientos, que había que aceptarlos, sí o sí, pero en este momento yo me rebelé un poco y le dije al obispo que no, que yo no quería ese llamamiento, que yo no me sentía capaz para ese llamamiento, qué bueno que yo quería seguir en la obra misional, sí, por supuesto. Esto, para quienes conocemos la iglesia mormona, sabemos que esto es, no llega a ser un pecado, pero es una transgresión importante. Sí, 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 es que es desobediencia, sí. Claro, es contradecir a un hombre de Dios, que es un líder, es básicamente una transgresión importante. Pero yo me planté y le dije que no, no, que no quería. Entonces, el obispo se molestó mucho y empezó a tener como ciertas actitudes hostiles conmigo por esta negativa mía. Claro. Y en una reunión que teníamos, o sea, los días martes a la noche, nos reuníamos el obispo con los presidentes de cada organización, o sea, de obra misional, quórum, hombres jóvenes, sociedad de socorro, es decir, nos reuníamos todos para, digamos, planificar, hacer las planificaciones semanales. Y cuando le tocó el tiempo a la obra misional, el obispo no quiso darnos tiempo, yo le reclamé, el obispo me, o sea, se retiraron todos, yo me quedé para hacerle este reclamo al obispo. El obispo tuvo una actitud que yo jamás me hubiera esperado, fue una actitud violenta y de un forcejeo físico. Wow. Es decir, el obispo me zamarreó, nosotros acá en Argentina decimos zamarrear, cuando te agarran el sombro, que te sacuden, me sacudió, tan es así que me hizo perder el equilibrio y yo caí en una silla, y yo no podía creer en la situación. Es de no creer realmente, sí. Bueno, ahora ya como exmormones, claro, escuchamos tantas historias, pero de aquella, es que sería impensable sencillamente. Es impensable porque yo siempre había visto a los obispos como los pastores que cuidaban el rebaño. Sí, sí. Intachable, rectitud. Exactamente, o sea, era quien nos protegía, no quien nos golpeaba o quien nos agredía. Yo en ese momento, de mucha impotencia, comencé a llorar amargamente. No es para menos. El obispo se dio cuenta, el obispo se dio cuenta de lo que había pasado, inmediatamente el obispo como que cambió y me pidió disculpas y me dijo que lo disculpara, que él estaba aprendiendo, paso a paso hacer su llamamiento, el tema que ya llevaba cuatro años de obispo. Y fue al baño, me buscó toallas de papel para que yo me secara las lágrimas, porque realmente yo creo que fue una de las veces donde más líquido me salió de los ojos, porque nunca había llorado con la intensidad con la que había llorado en ese momento, porque para mí era como que se me caía la imagen, no solamente de un obispo, sino también se me caía un poco la imagen de decir dónde estoy. Porque claro, cualquier persona diría, bueno, no personalicemos la iglesia, o sea, la iglesia es una institución y cada persona tiene una actitud independiente e individual, ¿no? Pero muchas veces es difícil y a lo mejor nuestra cabecita, que por ahí no tiene esa capacidad de, en momentos difíciles digo, esa capacidad de dividir, es como que yo preguntaba dónde estaba. Claro, el shock y la disonancia, ¿no? Que dices, ¿qué pasa? Que esto no está en sintonía la teoría con la práctica, claro. Exactamente. Ese día, la reunión había empezado a las 9 de la noche, el resto ya se había ido, porque todo esto pasó entre nosotros dos nomás, en la capilla, y terminó a la una de la mañana. Tan es así que cuando nos íbamos de la capilla, la esposa del obispo llegaba a buscarlo, a ver qué pasaba, por qué este hombre no había llegado a la casa, ¿no? Bueno, de ahí yo creo que hice un clic en mi vida, porque eso fue un día martes, el domingo yo llegué a la capilla, ya con una gran decepción, yo creo que algo se había roto, y entregué todo el material que yo tenía como líder misional, los directorios y los manuales misionales y todo, y le dije que yo, o sea, dejaba, le entregaba el llamamiento, no quería seguir tampoco sirviendo, ni siquiera en la obra misional que había amado tanto durante 8 años, ¿no? Claro. El obispo me volvió a pedir disculpas y me dijo que no, 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 que no había necesidad de eso, que yo me había desempeñado con excelencia dentro del llamamiento, pero aún así yo se lo entregué y quedo ahí. Este día en la reunión sacramental, como siempre se hace, se levanta la mano en señal de agradecimiento por la persona que ya deja el llamamiento, la congregación muy asombrada, porque recuerdo que yo me había sentado atrás y hermanos de adelante se daban la vuelta a mirar, o sea, como diciendo, ¿qué pasó? Sí, 8 años en la obra misional y de repente, y yo recuerdo que ese día no llegué, o sea, no terminé, no me quedé para la reunión sacramental y me retiré antes. Y desde ese día me fui y no volví durante 7 años a la iglesia, 7, 8 años. Claro, en realidad, entonces dejaste la iglesia como institución, no el llamamiento solo, ¿no? O sea, tu renuncia fue, decidiste inactivarte, por decir así. Sí, sí, o sea, dejé el llamamiento y me inactivé, y yo siempre le aduzco una gran responsabilidad a la actitud de un líder, del obispo, porque un líder tiene una gran responsabilidad en cuanto a la manera de tratar a sus miembros. Bueno, pero digamos que ahí no empieza, digamos, es una parte, pero después empieza la mejor parte, que es cuando yo me voy de la iglesia y ya al sentirme liberada empiezo a mi transición, ¿no? Empiezo a pensar que, bueno, lo que te comentaba hace un rato, de adecuar mi cuerpo a mi mente. Durante muchos años había tratado de que mi mente se adecue a mi cuerpo, pero yo sentía que no había funcionado, entonces había que hacer al revés, a ver si funcionaba. Y comencé mis tratamientos de hormonización, comencé, bueno, pasé por cirugías, como todo el mundo sabe, ¿no? O sea, una mujer transgénero tiene que empezar tratamientos de hormonización, cirugías, implantes mamarios, depilación definitiva, en fin, todas estas cosas. Y además, aparentemente llegó a oído de los líderes de la iglesia. Me llamaron por teléfono a un consejo disciplinario. Yo la verdad es que no tenía interés, porque para mí era un capítulo cerrado, entonces no asistí. Claro, pero no apostataste oficialmente, no retiraste tu nombre de él, simplemente te inactivaste y te fuiste. Solo me inactivé, o sea, me inactivé y estando ya afuera comencé con mi transición. El tema es el siguiente. Yo, bueno, me transformé, la última noticia que yo tuve de ellos en ese entonces fue esa llamada al consejo disciplinario, y no supe más nada, hasta el año 2017, en junio del año 2017, que yo decido volver a la iglesia. No por una cuestión, claro, no por una cuestión de creer, porque yo creo que ya parte de la creencia se había marchitado, se había apagado, la fe también, como que se había apagado mucho. Yo decidí volver a la iglesia por la sencilla razón de que yo sé que dentro de la iglesia hay muchas personas LGBT que todavía no salieron del armario y que están pasándolas muy mal. De hecho, el estado de Utah, en Estados Unidos, tiene el índice más alto, el triste índice más alto de suicidios en personas LGBT y personas muy jóvenes. Entonces, como yo sé que hay muchas personas LGBT dentro de la iglesia, yo decidí volver para que ellos puedan ver que se puede ser LGBT y que se puede ser, que se puede creer en Dios. Ni siquiera digo que se puede ser mormón, porque se puede ser mormón, se puede ser espiritual. Es decir, muchas veces se relaciona al gay, al LGBT, con la profundidad, con el desenfreno, con la noche, con las drogas, y no es así. O sea, se puede ser LGBT y se puede ser muy espiritual. Yo en el año 2017 volví por esa razón a la iglesia. Si bien es cierto, hubo hermanos que me han recibido muy bien, también hubo otros que me han recibido muy mal. Rechazo. Abiartamente y alevosamente. Sí, o sea, no es que fingían, no. Alevosamente y abiertamente era un maltrato no implícito, explícito. Claro, un rechazo frontal, ¿no? Sí, sí, sí. Igual yo creo que, bueno, cuando una persona trans ha pasado por tantas cosas, creo que por ahí ya te acostumbrado a bañarse en aceite, como que muchas cosas ya resbalen. Entonces, pero yo me fui de la iglesia de camisa y corbata y volví de faldas y de tacos altos y pestañas postizas. Entonces, fue como muy chocante para muchos miembros. Ay, Dios, sí, sí. Considerando, y repito una vez más, que la comunidad mormona es una comunidad sumamente cerrada y sumamente prejuiciosa, represiva, dictadora, en fin. Sin embargo, bueno, tampoco me podían correr, porque no hay ningún manual en la iglesia que diga que no se puede dejar entrar a una persona por su condición sexual. Corrarme de la iglesia hubiera sido... Ya para el 2017, si no recuerdo mal, todavía no habían legislado bien ese tema, porque el impedimento de los bautizos para las personas gays creo que fue el 2018, 2018, 2019. Yo cuando llegué a la iglesia en el año 2017, creo que regía la directiva que había sido firmada por Monson, donde prohibía que los hijos de familias homoparentales sean bautizados y se escomulgaba a las personas que se casaban con personas mismo sexo, pero con una gran picardía que hizo la iglesia. O sea, lo hizo en condición de apóstatas, cosa que ningún damnificado pudiera tomar acciones legales contra la iglesia, porque todos sabemos que la iglesia tiene abogados que son águilas realmente. Son unos tiburones, sí. Entonces, claro, si digamos que la iglesia aducía que escomulgaba gente por ser homosexual, le iban a caer miles de millones de juicios y van a tener que pagar miles de millones de dólares. Exacto. En cambio, si la iglesia escomulgaba con el argumento de apostasía, la ley civil no podía hacer nada, porque es algo que rige dentro de la institución como iglesia. Entonces, fueron muy astutos. Como siempre, la iglesia es muy astuta en esas cosas. Entonces, cuando yo llegué a la capilla ese día, yo tuve una entrevista con el obispo. Obviamente, ya era otro obispo. Habían pasado, creo que ocho años más o menos. El obispo, bueno, me escuchó. Pero nosotros nos damos cuenta cuando el obispo nos mira de reojo y él piensa, él tiene sus pensamientos. Yo sentía que él tenía como... como que él sentía un gran asco por lo que estaba viendo. Pero, bueno, trataba de ser políticamente correcto. Sí. La hipocresía ante todo, sí. La máscara. Sí, en realidad, es como yo siempre digo, en la iglesia mormona se puede ver, yo lo vi y lo viví, hipocresía, machismo, censura, dictadura, misoginia, homofobia, xenofobia, porque también se discrimina a las personas que tienen... De hecho, hoy por hoy, todavía en la iglesia existen los nefitas y los lamanitas, o sea, lamanita es la persona de piel oscura. Eso no lo pueden superar, ¿no? Por más que digan, ¿no? Sí. No se lo puede superar ni se lo... O sea, es decir, ellos tratan de tapar el sol con un dedo, porque, por ejemplo, pusieron dentro del coro, que antes era el coro del tabernáculo, ahora es el coro de la manzana del templo, pusieron dos personas de color como para que la gente diga, no, no, mira, ellos tienen gente de color dentro del coro, evidentemente no discriminan, pero obviamente no es así. Pero cuando yo tuve la entrevista con el obispo, yo le solicité al obispo que yo quería entrar en la sociedad de socorro, porque el artículo de fe, si mal no recuerdo, creo que es el 12 o el 13, no estoy segura, dice que la iglesia se atiene a las leyes del país. Y en la Argentina la ley dice que nosotros tenemos, las personas transgénero tenemos, podemos cambiar nuestro documento, donde dice que somos el sexo autopercibido, es decir, yo me autopercibo mujer, mi sexo dice sexo femenino, y mi nombre es el nombre femenino, Sonia. Entonces, según a lo que dice el artículo de fe, la iglesia tendría que adaptarse a esto y respetarme y aceptarme y verme como una mujer. Sin embargo, bueno, la iglesia hace lo que quiere y todo es una pantalla. Sí, vamos. Es decir, los artículos de fe los usan cuando les conviene y cuando no les conviene no los usan. Sí, sí, sí. Yo le pedí al obispo que como yo era una mujer para el Estado argentino, yo debía entrar en la sociedad de socorro, de hecho quería participar. El obispo se comunicó con las autoridades 70 de área de Argentina y la autoridad 70 de área me autorizó a entrar en la sociedad de socorro en donde estuve dos meses. Lo que fue un gran logro porque creo que fui la primera mujer en Sudamérica mujer trans en participar de la sociedad de socorro en la nada más ni nada menos iglesia mormona. Sí, es que eso es vamos como el agua y el aceite, o sea, lo cuentas y nadie lo creería. Sí, sí, sí. Es incompatible, ¿no? Es como imaginarse un helado caliente, o sea, es imposible. De ahí el obispo empezó a hacer una serie de supercherías, cambió, yo no entendía por qué en un mes cambió tres veces la presidencia de la sociedad de socorro, después me enteré que él habló con la autoridad 70 de área diciéndole que las presidentas no aguantaban y querían dejar el llamamiento y de hecho lo dejaban y se iban por mi presencia. Claro, él no le dijo a la autoridad 70 de área que él las removía de su cargo a las presidencias. Eso sí es repulsivo, vamos. Es una actitud de... Por eso yo te mencioné supercherías. Sí, realmente. Porque es tal y cual lo menciona el libro de Mormón, ¿no? Son esas tramas que se armaban allá en el libro de Mormón. Maniflaciones, sí. Claro, para quienes los hemos leído, ¿no? Esas mafias que había obviamente disfrazadas de espiritualidad y de seguir los designios de Dios. Bueno, por eso digo, el obispo hizo esa superchería y por supuesto que llegó la orden de las autoridades 70 de área para que yo saliera de la sociedad de socorro. No podía entrar más. Y ahora viene la mejor y la peor parte porque cuando a mí me tuvieron que avisar que yo ya no podía seguir ingresando en la sociedad de socorro, tuve una entrevista con el obispo y el presidente de Estaca, los dos juntos. Yo aclaro que yo pertenezco a la Estaca Tucumán. Se llama así, Estaca Tucumán, provincia Tucumán, República Argentina. Porque en mi provincia hay dos Estacas. Estaca Tucumán y Estaca Tucumán Oeste. Yo pertenezco a Estaca Tucumán. En esta reunión estaba el obispo y el presidente de Estaca, un hombre muy joven que tiene siete años de miembro y ahí pasó algo espantoso realmente. En esa entrevista, bueno, me dijeron que yo no podía seguir ingresando en la sociedad de socorro porque las hermanas se sentían muy incómodas. Debo decir que en la sociedad de socorro nunca escuché hablar de temas femeninos, nunca escuché hablar de temas, por ejemplo, del periodo que tienen las mujeres mensualmente, nunca escuché hablar de temas del parto, por ejemplo, nunca escuché hablar del cáncer de mama, nunca escuché hablar del cáncer de útero, siempre se habla eso ya te dijo. Claro, es decir, la sociedad de socorro habla los mismos temas que hablan en el quórum, es la misma clase. Sí, sí. Así que no podemos decir las hermanas se sintieron incómodas porque como tocan temas tan privados y femeninos y que de repente una mujer trans esté ahí, no, 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 no. pero bueno, él me dijo que tenía que salir porque las hermanas se sentían muy incómodas entonces salí. Y de paso, de paso, para no mal lograr la entrevista, ellos aprovecharon para informarme que a partir de ese día yo no podía ocupar los baños ni masculinos ni femeninos de la iglesia porque yo no era ni hombre ni mujer según ellos. Entonces yo debía... ¿Qué se supone que tenías que hacer? Yo creo que, o sea, lo que yo me propuse me propusieron es ocupar el baño de discapacitados. O sea, para ellos yo era una discapacitada, entonces yo debía ocupar el baño de discapacitados. Creo que era la opción de ellos. Mi opción no hubiera sido orinar en alguna maceta que había dentro de las instalaciones de la iglesia porque la verdad que es trágico, ¿no? Estoy alucinando, sí, es que no, no, no puedo procesarlo, vamos. Es, o sea, es lo que, lo que vivimos dentro de la iglesia. Y lo que callamos, lo que callan muchísimos miembros. Me dijeron que yo no podía usar ninguno de los dos baños. Ni uno ni otro. Únicamente el baño de discapacitados. Pero no es la peor parte. La peor parte es que me dijeron que si yo tenía que hacer los menesteres del baño, debía salir del aula donde yo estaba, buscar a un sacerdote cualquiera, que esté, que esté, digamos, desocupado, que esté disponible, pedirle que me acompañe hasta la puerta del baño de discapacitado. Para qué. Yo entrar, él me aclaraba en la puerta y después, cuando yo salía, él me debía, cuando un guardia, cuando un policía, él me debía llevar de vuelta al aula donde yo estaba, porque justo en frente de los baños estaba la primaria. Entonces, ellos me lo dijeron abiertamente, vos podés entrar a la primaria y podés abusar de un niño. Esto es así, o sea, parece mentira, pero realmente pasó. Realmente pasó. Pero es que no alcanza la capacidad de asombro. Porque en ese momento el obispo me dijo, no sé si lo sabías vos y si las personas que te siguen lo saben, la iglesia prohíbe la hablación genital, es decir, la iglesia no permite la operación de reasignación de sexo. Entonces, el obispo en ese momento me dijo, necesitamos ir a un lugar íntimo, yo, el presidente está acá y vos, porque necesitamos ver tus genitales para ver si estás operado o no. Operado, ellos nunca me trataron como en femenino, siempre en masculino. Sí. me dijo, necesitamos ir a un lugar íntimo, íntimo, yo pienso que podía ser un hotel, podía ser, no sé si me ocurrieron tantas ideas pervertidas con esto, porque era, fue licellanamente un acoso, ni siquiera puedo decir encubierto, un acoso. frontal, sí, sí, un acoso explícito. Me dijeron, tenemos que ir, porque de última me hubieran dicho, bueno, tenemos que ir a un lugar, pero no, la palabra íntimo, ya creo que, claro, ya, es de más, sugerente, sí, sugerente, me dijeron, te rega que ir a un lugar íntimo, claro, claro, y aparte tres, o sea, aparentemente ellos tenían la idea de hacer un trío, porque eran tres personas las que eran, el presidente, el obispo y yo, entonces, me dijeron, tenemos que ir a un lugar íntimo a ver tus genitales, porque nosotros no confiamos en que vos no estés operada, igual ya me habían negado la posibilidad de un, o sea, sin que yo lo pidiera, ellos ya me habían dicho que yo no podía ser bautizada de vuelta, cosa que corría por cuenta de ellos, no habías apostatado, no habías hecho el papeleo de renuncia legal, por decir así, sí, claro, el tema es que en aquel consejo disciplinario al que yo no fui, ya me habían excomulado, entonces yo ya estaba excomulada en la iglesia, pero vivo, conocimiento, hoy por hoy, en los manuales de la iglesia, bueno, siempre, en realidad, dijeron que las personas LGBT que no consuman el acto, no consumen, digamos, no consuman el acto sexual, no son consideradas en pecado, o sea, pueden bautizarse y tener todos los derechos de membresía que tiene cualquier persona. Sí, simplemente es vivir en celibato y vamos, toda su vida. Claro, pero igual ellos solos habían decidido ya que yo no me iba a bautizar, entonces me pregunto si yo no me iba a bautizar, si ellos ya lo habían decidido, qué sentido tenía mirar mis genitales, si yo iba simplemente como observadora de la iglesia. Lógico, porque no tenía otra opción. Una investigadora, sí. Y después de toda la trayectoria que tenías atrás, aunque hayan pasado tantísimos años, o sea, todo ese servicio, esa entrega en la misión y todo eso, vamos, es que es... Pasa que en la iglesia, yo siempre pienso que en la iglesia los hermanos somos descartables, o sea, mientras sirven los hermanos, mientras sirven y por supuesto mientras diezman, los hermanos son útiles. Es una justificación total, sí. Claro, y además que también los hermanos son útiles siempre y cuando no hablen, digan o pregunten cosas que a los líderes les puede llegar a molestar. Ahí no se puede preguntar cosas que a ellos les molestan porque uno ya es acusado de apóstata, de rebelde. Pero a la inversa, sí. O sea, lo que te dijeron a ti es alucinante. Claro. Es terrible. Tener en cuenta que te iba a molestar, ¿no? O sea, que era una agresión verbal y de todo, o sea, abuso psicológico total. Fue una desmoralización terrible, fue una violación. Yo siempre digo que fue una violación. fue una violación y perdón por la expresión, pero es una violación sin penetración. O sea, perdón que sea tan dura, pero yo creo que las cosas ya hay que llamarlas por su nombre. Fue una violación sin penetración porque yo me sentí tan sucia en ese momento, me sentí tan desmoralizada, me sentí como el peor insecto que puede, por supuesto, sin desmerecer a los insectos que son criaturas de Dios, pero digo, yo me sentí pisoteada, me sentí como algo, algo en Jesús, un desecho. Sí, porque, por supuesto que después uno recapacita y no se da cuenta que en realidad los desechos con ellos. Y además, la intencionalidad de ellos, o sea, ya iba con doble, con triple de denigrarte y de lastimarte, ¿no? Para que sintieras vergüenza o culpa por quién mismo, por ser quién eres, qué horror. Claro, el tema es que yo lo publiqué, yo ese día, por supuesto, cuando pasó esto, le dije al obispo y al presidente, bueno, yo voy por terminada la entrevista aquí, me levanté, ni siquiera hice oración, nada, me retiré y me fui y cuando vine en el Facebook puse, conté, conté lo que había pasado. Yo tenía, yo tenía amigos, claro, yo tenía amigos que tenían, de amigo al presidente destaca, o sea que esa publicación llegó al presidente destaca y ese día domingo, ese mismo domingo a la una de la mañana el presidente destaca me llamó y me pidió que ahí se dirigió como hermana, hermana, por favor, usted debe, usted debe borrar esa publicación porque yo ponía estaca tucumán, o sea que, y al decir presidente destaca, todo el mundo sabía quién es el presidente destaca de la estaca tucumán. Es una exposición en toda regla, claro. Claro, entonces, yo le dije que no, que no iba a borrar la publicación de ninguna manera, era un recurso que yo tenía para defenderme, entonces, él me hizo un trato, él me dijo hagamos un trato, usted borra la publicación y yo le doy un obispo nuevo. Entonces, hicimos ese trato y efectivamente el domingo siguiente que yo fui a la iglesia, el obispo fue relevado y se llamó un nuevo obispo. Como quien dice, el hilo se corta siempre por lo más delgado. El presidente destaca, quería limpiar su imagen, no quería que su imagen trascendiera, entonces, relevó al obispo. De ahí, o sea, yo solamente asistía los primeros domingos de mes, que eran los domingos de testimonio, repito, yo asisto no por una cuestión de que yo creo en la iglesia, porque la iglesia, recuerdo que Gordon B. Hinkley una vez dijo que la iglesia era la maravilla más grande, podía ser o la maravilla más grande en la historia de la humanidad o la mentira más grande en la historia de la humanidad. Y yo creo que la iglesia es la mentira más grande en la historia de la humanidad. De hecho, o sea, yo siempre digo, el estado de Utah es el que mayor índice de suicidios tiene, el que mayor índice de casme perofilia tiene, es el estado que más consume antidepresivos en Estados Unidos, es el estado que más casos de estafa tiene en Estados Unidos. Digo, si el evangelio proporciona tanta alegría y tanta felicidad, no sé por qué el estado de Utah tiene tantos conflictos y tantos problemas y por qué toman tanto antidepresivo, ¿no? Pero, obviamente, no voy por una cuestión de creencia, voy por una cuestión, como digo, de que, de hecho, tengo, hay hermanos que uno nos ve, digamos, con una inclinación LGBT, homosexual, pero que, por supuesto, por presiones familiares y esas cosas, están, no pueden salir. Entonces, por empatía, yo voy por empatía con gente que, bueno, la gente tenía esa afinidad, ¿no? Esa así. Exactamente, y también para que vean, yo siempre voy muy, siempre voy muy feliz, y cosas que ellos puedan ver que, ser LGBT no es sinónimo de, ni de promiscuidad, ni de aberración, ni de infelicidad. Exacto. También, estar fuera de la iglesia, no ser mormón, tampoco es sinónimo de infelicidad y de vivir en error como ellos nos hacen ver dentro de la iglesia. Al contrario, hoy por hoy, yo que estoy afuera, me puedo dar cuenta de cuántos errores ellos tienen en su vida y nada, y viven, pero veo criaturas muy chiquititas dentro de la iglesia, niños de ocho, nueve años, que son, que no tienen una sonrisa en su rostro, o sea, y lamento tanto que haya criaturas que están en la edad de divertirse, de jugar, y los tienen siempre sentados, adoctrinados, como soldados en las butacas de la iglesia. Entonces, realmente siento que es un lugar muy tóxico, absolutamente tóxico. Es un lugar, como digo, donde he visto machismo extremo, donde hay que también decir que las mujeres en la iglesia, muchas mujeres en la iglesia, sufren violencia de género, son brutalmente golpeadas por sus maridos porque a mí me lo han contado, me lo han dicho específicamente dos casos, dos casos de los que yo me enteré, pero después de los que uno no se entera. Pero machismo, violencia de género, homofobia, discriminación a las personas humildes, porque de hecho también es una gran verdad que muchas capillas, un clasismo que en muchas capillas se dividen en dos, o sea, para un lado se sientan las personas que tienen estudios seculares y tienen una buena posición, y para el otro lado se sientan las personas que son de piel un poquito más oscura y que son más humildes y que son, digamos, tienen menos conocimiento, menos estudios, y es más, he visto que en las primarias no dejan que los niños de las familias supuestamente, entre comillas, más pudientes jueguen con los niños más humildes, es decir, es todo lo contrario. Es una verdad, eso es lo que acabas de decir, es una verdad, vamos, como la copa de un pino, ¿sí? Es todo lo contrario a lo que ellos profesan, ellos desde el púlpito enseñan humildad, enseñan caridad, enseñan amor, yo siempre digo que, bueno, primero y principal, Jesucristo fue un gran revolucionario, un gran revolucionario, o sea, y por lo menos lo que hemos aprendido siempre, es que el amor es lo que va a salvar a este mundo, sin el amor no vamos a llegar a ningún lado. Exacto. Y una cosa es procesarlo al amor desde el púlpito y otra cosa es practicarlo y ellos no lo practican, no lo practican en ningún sentido porque a mí me han discriminado por el hecho de ser una persona con inclinaciones, primero con inclinaciones homosexuales y después una mujer transgénero ya abiertamente, pero yo he visto personas, como te digo, o sea, que las discriminan por su condición social, la discriminan por su color de piel o por un defecto físico que pueden llegar a tener. Claro, todos tenemos que tener una tara de la cual ellos puedan succionar, ¿no? Y también crear dependencia para mantenernos allí. Así es. Es realmente muy triste lo que pasa. Yo siempre yo siempre les aconsejo a las personas que se pongan a salvo. Es verdad que en la iglesia hay hermanos que son excelentes, como en todo lugar, como en todo lugar, pero también hay mucha gente muy dañina, muy dañina, absolutamente dañina. De hecho, y vuelvo a decir, el estado de Utah tiene un índice altísimo de suicidio en personas jóvenes LGBT por la irresponsabilidad de líderes que no tienen nociones de lo que dicen, porque no tienen nociones ni de psicología, ni de psiquiatría, ni de sociología, ni de humanidades, nada. Pero ellos se sientan frente a un púlpito o frente a un escritorio a opinar y aconsejar y las consecuencias son ellas. Vidas muy jovencitas que se truncan por la irresponsabilidad de personas que no saben nada. y que, por supuesto, es mentira que reciben revelación, es mentira que son, que hablan con Dios y que son el puente entre Dios y nosotros, es mentira. Yo creo que todos tenemos adentro, llamémosle revelación, llamémosle conciencia, pero todos sabemos lo que, no ponemos el dedo en la electricidad porque sabemos que nos va a hacer mal. y yo creo que todos tenemos esa lucecita adentro que nos indica lo que es bueno y lo que es malo. Y yo siempre le digo a las personas, he estado trabajando también con personas LGBT, pero no solo para los LGBT, para todo el mundo. Yo les digo, aprendan a brillar con luz propia. no dependan de una iglesia, no dependan de una organización, no dependan de una institución para brillar. Brillen con la luz propia porque esa luz no se va a apagar nunca. Sí. ¿No? Pero la verdad es que lo que yo he pasado ha sido una aberración terrible. Sí. Tremendo. Horrible. Tremendo. Tremendo. Muy, muy tocada, muy sorprendida, vamos. Ahora yo me pregunto, lo que yo siempre me pregunté fue, José Smith, el gran profeta de la restauración, tuvo esposas de 14 años, o sea, niñas, esposas. Sí, sí. Entonces, me sorprende mucho que la iglesia no condene la pedofilia, porque lisa y llanamente es un caso de pedofilia, pero sí condene, por ejemplo, la homosexualidad. O de hecho, la iglesia, hoy por hoy, no la condena, vamos a decirlo así, no es lo mismo que un hombre cometa adulterio con una mujer a que un hombre cometa, tenga relaciones con un hombre, porque de hecho, el hombre que comete adulterio con una mujer ni siquiera lo excomulgan, o sea, se lo manda a guardar unos meses y ya está. Sí, sí, no, lo peor es que encubren todo, encubren, o sea, ahí tienen protección, los pedófilos tienen protección, los adultos tienen protección, sí, sí, y además que los, exactamente, las penitencias, por decir así, son de risa, no, son, vamos, una suspensión o algo, pero ahí se nota el machismo, también la misoginia, porque cuando le pasa eso a una mujer, bueno, o sea, es lo peor que puede pasar, ¿no? Después del delito de asesinato, vamos, los delitos sexuales, vamos, pero ojo, solo aplica para las mujeres, ¿no? Sí, 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 es que me acabo de acordar que cómo se agarraron de eso cuando te dijeron que probablemente tú podías violar a menores, o sea, si ibas al baño sola, eso es, eso, no, no acabo, no me acaba adentrar en la cabeza porque es tan aberrante, tan asqueroso, que vamos, es pervertido, pervertido, realmente, sí, 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 bueno, pero ahí nos damos cuenta cómo estamos frente a mentes pervertidas dentro de la iglesia, porque realmente cuando yo se lo comenté a algunos miembros de la iglesia, algunos buenos amigos miembros de la iglesia, ellos me decían de qué, bueno, que muchos mormones viven en una represión tan grande que necesitan una válvula de escape ante esa represión y esa válvula se traduce en esa perversión, ¿no? el hecho de decir queremos ver tus genitales, poder violar a un niño, es como, digamos, ahí está manifestada la perversión que ellos tienen y que bueno, es por la represión en la que viven, ¿no? pero realmente yo he visto he visto cosas terribles dentro de la iglesia, hoy por hoy, yo ya estoy fuera hace muchos años, digo, voy antes de esto, de la pandemia, donde las capillas estaban abiertas, iban los primeros domingos, pero por esa razón que expliqué, o sea, para dar un poquito de aliento a las personas LGBT que viven dentro de la iglesia y que viven de una forma terrible, porque ser homosexual para un mormón es aberrante, de hecho, en el año 1984, yo lo conversé en una entrevista que también tuve, el Elder Oaks proponía que la homosexualidad sea penalizada, pero penalizada, o sea, poco faltó que dijera con pena de muerte. Sí, 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 él realmente tiene esa repulsión tan notoria que incluso a nivel de Estados Unidos es, y tienen, ellos como siempre acostumbran a hacer rankings, ¿no?, para todo, está catalogado como uno de entre los 10 personajes más homófobos de Estados Unidos, y en Estados Unidos hay más de 100 millones de personas, o sea, hay que ser homófobo, vamos, superior para salir en ese ranking, y Oaks lo es. Claro, también hay que aclarar que yo siempre digo que detrás de un ser homófobo hay un homocestual reprimido, ¿no? Entonces, yo creo que tanta homofobia y tanto odio gratuito hacia un colectivo, evidentemente un trasfondo tiene, ¿no?, porque digo, de repente, odio gratis no, jamás. Exactamente, o sea, es lo que lleva a decir, el odio gratuito evidentemente no existe, el odio tiene un origen, tiene una fuente, entonces, pero, claro, por eso digo, tampoco nunca ha sido reprimido, el Elder Oaks, al contrario, el Elder Oaks se, o sea, él va a ser el próximo presidente de la iglesia, es muy probable que, que, que él, si vive, ¿no es cierto?, va a ser el próximo presidente de la iglesia, pero también digo que si la iglesia no cambia su postura va a ir desapareciendo de a poco como muchas otras iglesias, ¿no?, a muchas iglesias las cuestiones de pedofilia y las cuestiones de encubrimiento les ha costado muchísimo y han tenido que abrirse un poco más a ciertos sectores porque, si no, se vislumbra una extinción, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia mormona? es más silenciosa ahora, ¿no?, sí, porque la gente se está marchando a velocidades vertiginosas, hacen sus papeles y, bueno, dejan de ir y eso es innegable, sí. Exactamente, cuando fue la normativa esta de expulsar a los homosexuales que estaban casados en parejas del mismo sexo, muchas familias pioneras fueron a las oficinas de la iglesia en Utah y pidieron que se las borrara de los registros y, por ejemplo, se han cerrado misiones, por ejemplo, tengo entendida, tengo entendido que en España se han cerrado misiones y que en Chile se han cerrado misiones, entonces, y yo creo que todos, todos vemos que las capillas siempre, cada vez están más vacías, en mi capilla, por ejemplo, funcionan dos barrios juntos y ni aún así se llegan a contar 50 personas con dos barrios juntos, entonces, estamos hablando de una deserción masiva dentro de la iglesia y principalmente una deserción de jóvenes, ¿no? Porque creo que los jóvenes también ya vienen con un chip incorporado en donde se dan cuenta que él juzgar al otro por sus gustos sexuales o por su color de piel o por su condición social no es correcto. Claro, y también actitudes retrógradas, claro, y además más en la era de la información que estamos ahora, que hay sobre información, también hay desinformación, claro está, pero hay mucha información, se ha hecho más accesible, entonces, vamos, yo creo que vamos por buen camino en ese sentido. Exactamente, básicamente esa es mi historia, es una historia, yo siempre digo que yo defendí mucho la iglesia en su momento, como yo creo que todos, todos hemos sido fuertemente devotos de la iglesia, pero yo creo que hoy por hoy veo también mucha gente dentro de la iglesia que sabe la verdad de las cosas, pero es una cuestión de orgullo o de comodidad, siguen estando dentro y se callan, pero la verdad es una dependencia yo creo también porque es un traumático muy fuerte ese sí y también porque parte del adoctrinamiento yo siempre digo que cuando entramos a la iglesia parte del adoctrinamiento va primero a sacarnos la capacidad de decisión y otra parte del adoctrinamiento es hacernos creer que pertenecemos a un grupo de élite porque es la única iglesia verdadera sobre la tierra somos los elegidos de Dios entonces pertenecemos a un grupo exclusivo y selecto entonces creo que también hay mucha gente que dice no, 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 yo no me puedo ir de este grupo selecto al que pertenezco a la única iglesia verdadera sobre la tierra entonces no puedo salir fuera te sientes nadie claro y además que han cerrado tanto tu tu sociedad que ese es el mundillo ¿no? donde uno y uno cuando sale como suelo decir se siente huérfano ¿no? está ahí y solo tiene que empezar de cero y bueno armarse otro nuevo círculo es es muy difícil para la gente que ha estado con los dos pies dentro de la iglesia ¿no? bastante comprometida así yo quiero primero nada decirte de que estas entrevistas son muy útiles porque yo creo que es necesario desenmascarar a las personas que no hacen bien las cosas y yo creo que son útiles porque parece mentira cada vez menos cada vez menos personas le abren la puerta a los misioneros los misioneros son nada más que víctimas de tradiciones de tradiciones que tienen que seguir y van pero cada vez son menos las puertas que se abren pero todavía quedan personas que le abren la puerta y todavía quedan personas que parece mentira ¿no? pero siempre cuando voy algún domingo que van a confirmar a alguien siempre digo para mí no sabes dónde te has metido porque el directorio del barrio al que yo pertenezco tenía más de 400 miembros y solamente había 30 activos es decir ahí ya podemos ver que algo evidentemente no está funcionando bien la iglesia no es una iglesia de permanencia es una iglesia de tránsito y si es una iglesia de tránsito ha de ser por algo algo o sea no se está no se están haciendo bien las cosas para que las personas permanezcan y claro cuando uno está afuera cuando la gente está afuera no sabe pero cuando la gente está adentro uno sabe cuáles son las cosas por las cuales uno llega y se va pero no se va yo siempre digo uno no se va cultivado de la iglesia uno se va con muchos insabores y con un mal gusto a la boca realmente porque uno vive cosas terribles adentro hace un tiempo yo vi un video donde una mamá en Estados Unidos en una congregación muy numerosa porque en Utah las congregaciones son muy numerosas una mamá subió al púlpito a denunciar a un pedófilo y el primer recurso que el obispo hizo fue estar en el micrófono sí pero claro pero esta mamá dijo que tenía que Dios le había dotado de una voz muy potente entonces habló sin micrófono e inmediatamente el obispo pidió que tocaran el órgano y empezaron a cantar imnos muy fuertes o sea más ejemplos de encubrimiento y de cobardía y de bajeza no pueda dar sí y le quitaron el teléfono al final forcejearon y le quitaron el teléfono o sea que fue patético horrible realmente sí sí pero yo digo que estas cosas se han hecho gracias a toda la tecnología que hay que hay se hacen virales y hoy por hoy la iglesia ya no es la institución respetable que ha sido antaño hoy por hoy la iglesia ha perdido muchísima credibilidad los mormones han vuelto a ser en cierta forma han vuelto a ser estigmatizados en muchas sociedades principalmente bueno en la sociedad norteamericana que es donde ellos tienen su un estado todo que es para ellos el estado de Utah es el mormón sí y pero es muy contradictorio todo no es muy contradictorio todo sí también otra cosa que vale la pena aclarar son las muchísimas los muchísimos abusos sexuales que sufren las niñas o las señoritas en las universidades de BYU en Utah ¿no? hay un famoso código de honor cuando uno entra en la facultad de BYU cuando uno ingresa a la universidad de Briganyan hay algo que se llama código de honor que básicamente es lo que pasa en Briganyan muere en Briganyan y hay muchos abusos por parte de ellos siempre digo así por parte de viejos pervertidos mormones hacia jovencitas que son amenazadas que si hablan no solamente las van a expulsar de la universidad sino también van a excomulgarlas de la iglesia y van a excomulgar a toda la familia estamos hablando de una sociedad en Utah que es una sociedad prácticamente mormona en su totalidad claro y no solamente amenazan con sacarlas de BYU sino no darles el pase para ir a otra universidad a terminar sus estudios entonces estas estas jovencitas están obligadas a callarse ¿no? ante esta situación y por supuesto tenemos el caso de McKenna Benson que fue muy conocida una jovencita bueno ahora ya no es jovencita es una mujer pero que en sus años de juventud cuando iba a salir a la misión su presente SSM del centro de capacitación abusó sexualmente de ella y nada y tenemos el caso también ya que estamos hablando de todas las matucias de la iglesia el caso de Samián que fue escomulgado hace muy poco sí claro porque pidió que los niños no tengan entrevistas solo con los obispos a lo mejor para que no le pase lo que me pasó a mí con una entrevista sola con el obispo ¿no? exacto de todo que vamos fue tan injusto eso pero bueno no sé cómo mirarlo porque al final él abrió los ojos y empezó a luchar ¿no? que es lo que ahora hace falta ¿no? más personas como Samián como que digan lo que está pasando dentro exacto o sea yo te decía que son muy buenas estas entrevistas porque o sea hay personas como McKenna Denson como Samián como Crystal Legionnaire que no sé si te acordás fue la que gritó no encubran a los leperadores sexuales que también era una mujer transgénero Crystal Legionnaire y hay personas que bueno digo como Crystal como McKenna como Sam como vos como yo y como las personas que están participando en estas entrevistas de que están tratando de desenmascarar toda esta corporación porque ya no es una iglesia es una corporación que mueve siempre miles de millones de dólares en Estados Unidos ¿cierto? de hecho sabemos que City Creek es de de son propietarios de los mormones y nada es el centro un centro comercial fabuloso impresionante y nada y tienen multimedia si tienen empresas si tienen y mueven cantidad de dinero también me daba mucha mucha impotencia cuando Nelson fue a África a pedirle a los a los africanos que sean más generosos en el diezmo cuando ni siquiera tienen agua potable y la iglesia mueve miles de miles de millones de dólares no creo que es irrisorio pero digo son todas estas cosas que cuando uno empieza a juntarlas a todas uno se da cuenta y uno dice dónde estuve todos estos años no porque realmente es un lugar yo creo que la palabra lo define tal cual es un lugar tóxico sumamente tóxico y sumamente peligroso es un lugar muy peligroso y te iba a preguntar ¿tú crees que la iglesia cambia a las personas o el que es tóxico entra tóxico y sale tóxico y solo encubre su toxicidad o ¿cómo lo ves? la gente que es buena que decimos es buena por naturaleza claro yo creo que hay de todo en la iglesia yo creo que hay gente que ya entra con con malas mañas con malos sentimientos y por supuesto que dentro de la iglesia los fortalece ¿no? es como que se envalentona más todavía y hay personas que sí también entran siendo muy humildes y siendo muy muy dóciles pero también dentro se envalentonan sin embargo también sé que hay personas que entran y se conservan pulcras ahí dentro o sea con sus sentimientos muy limpios y muy sanos creo que hay de todo pero sí también o sea yo sé que dentro de la iglesia hay mucho oportunismo hay mucha guerra de egos dentro de la iglesia yo he conocido hermanos que de repente han sido presidentes de misión y después pasaron a ser bibliotecarios y no tuvieron problemas pero también he conocido gente que ha estado en el obispado y no quiere saber nada con ocupar un cargo inferior a ese entonces hay mucha guerra de ego también dentro de la iglesia mucha rivalidad mucha competencia mucha envidia mucho odio parece mentira pero esa palabra pero esa palabra también existe dentro de la iglesia mucho odio así que yo creo que yo por supuesto que de mi vida he descartado el libro de mormón ha habido cosas que yo nunca he podido asimilar nunca jamás entonces yo en su momento me sentía culpable por no poder creer en esto porque yo era como que yo decía yo tengo que creer en todo lo que me dicen que era parte del adoctrinamiento que se hace dentro de la iglesia porque yo estuve ocho años en la obra misional y yo sé cuál es el adoctrinamiento que se le brinda a las personas que van a tener contacto con investigadores o miembros nuevos yo recuerdo de que a mí una vez es que es un cargo de vamos sí, sí muy delicado exactamente yo recuerdo y es algo de lo que a veces me avergüenzo de cómo uno dice lo que la persona quiere escuchar en ese momento ¿no? de hecho nosotros éramos personas muy bienvenidas en las casas estoy hablando de hace casi diez y pico de años atrás o sea porque hace mucho ya pero digo éramos muy bienvenidos porque nosotros usábamos una psicología muy muy barata o sea una psicología muy yo diría hasta sucia para poder convencer y me lo han dicho en alguna oportunidad que nosotros usábamos ese tipo de psicología para poder decirle a los como decís a los potenciales miembros lo que ellos querían escuchar nunca le contradecíamos en nada de hecho en la obra misional existe algo que se llama basarse en creencias comunes para no contradecir al potencial miembro y que se vaya a enojar y no nos vaya a recibir en una próxima charla pero digamos que ese adoctrinamiento uno lo va lo va digamos teniendo dentro de la iglesia por parte de los líderes y sin darse cuenta uno se convierte en uno de ellos también sí sí lo llega a interiorizar ¿no? sí es muy mira es muy a lo mejor muy extremo la comparación que voy a hacer pero de hecho la iglesia mormona para mí es una iglesia muy muy relacionada o sea o muy muy nazista yo por lo menos lo veo así sí pero yo a veces he pensado que el proceder que tenemos que teníamos en la iglesia o que teníamos los los miembros de la obra misional causaba un poco el nazismo porque eran éramos personas sumamente que atraíamos pero atraíamos con un perfil o sea el perfil que mostrábamos era un perfil muy envelecedor pero los los fines era un fin muy 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 sucio porque nosotros llevábamos a la gente a un lugar a un lugar donde sabíamos que iba a ser explotada que iba a ser estafada estafada en todas formas económica emocionalmente espiritualmente ¿no? entonces hoy por hoy me doy cuenta y digo me parece esto y ojo que cuando hablo del nazismo con la iglesia no nos olvidemos que la iglesia tuvo una campaña de traer personas nórdicas a Utah porque justamente estaban buscando la la perfección de la raza ¿no? no sé digo habrá muchos hermanos muchos miembros que saben la historia y otros que no pero la iglesia tuvo un programa de traer personas nórdicas de Europa a Utah para el mejor mejoramiento de la raza de hecho si vemos el coro del tabernáculo o el coro de la manzana del templo vemos que la mayoría son personas muy arias y que los mormones de Utah generalmente son así entonces digo por ahí cuando uno habla de todas estas cosas hay miembros que dicen ay pero es una total apostasía lo que está diciendo pero la iglesia tiene una historia vastísima desde Mountain Meadows desde la masacre de Mountain Meadows que fue que es la segunda masacre más grande en Estados Unidos después de la caída de las torres gemelas y curiosamente otro 11 de septiembre sí claro o sea desde ahí hasta las estadas de José Smith hasta las esposas niñas de José Smith hasta nada los sicarios la autoría del libro de Mormón las planchas de Kinder Hood el libro de Abraham bueno es que si lo enumeramos ya vamos realmente realmente por eso digo la historia es vastísima y muchas personas dentro de la iglesia algunos la conocen y a mí me sorprendió que muchos líderes no la conocen en la historia 100% porque ojo que todas estas historias no figuran en los libros autorizados de la iglesia y de hecho muchos historiadores mormones que se han atrevido a contar hoy son familias excomuladas en Utah entonces digo cuando uno quiere indagar realmente la historia oscura de la iglesia no vayamos a libros autorizados de la iglesia busquemos bibliografía que es que no está autorizada porque ahí es donde vamos a encontrar la verdad de las cosas pero realmente yo creo que todo esto es muy necesario es muy necesario porque digo y quiero aclarar yo no hablo ni desde el enojo ni desde el resentimiento porque hoy por hoy la iglesia ocupa ningún lugar en mi vida y si alguna vez causó una herida ya cerró hace muchísimos años y creo que tampoco causó una herida si hubo cosas que me molestaron como eso de igual yo creo que le causó bueno una apertura de ojos con dolor sí pero viste la verdad ¿no? al final a base de dolor de vamos de esa humillación de esos malos tratos y todo pero bueno te costó lo tuyo ¿no? podríamos decir o sea sí 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 la verdad tuvo un precio bastante alto me costó mucho y también déjame que ya no te robe más tiempo pero antes de ir terminando déjame que también te diga de que la iglesia también los malos tratos y todo lo que se vive ahí dentro también trae consecuencias porque ¿qué pasa? tras los malos tratos de la iglesia especialmente hacia la comunidad LGBT por ejemplo y no hacia la comunidad LGBT hacia cualquier persona surgen instituciones u organizaciones que van como como que están esperando que esas personas heridas salgan de la iglesia para agarrarlas ¿no? para tomarlas para coptarlas yo te digo porque como persona LGBT hay organizaciones que están esperando que los LGBT mormones salgan de la iglesia para coptarlos agarrarlos y nos encontramos con organizaciones que son igual o sea que se disfrazan de que aceptan a los LGBT pero son ni más ni menos que lo mismo que la iglesia y con los exactamente y con los que no son LGBT con los miembros comunes también hay otras instituciones otras denominaciones religiosas si le queremos llamar que también están esperando que esas personas heridas salgan para coptarlas y se encuentran ni más ni menos que con lo mismo ¿no? por eso es que yo siempre vivo brillemos con luz propia no brillemos ni con la luz de la iglesia mormona ni con la luz de ninguna iglesia ni con la luz de una organización que ayuda a los LGBT ni con la luz de un instituto nada brillemos con nuestra luz propia y con la luz a lo mejor de nuestra familia que es la que siempre nos apuntaron la que está ahí atrás de nuestros amigos sinceros pero yo yo digo que todo lo que es manejado por hombres y en todo lugar donde hay hombres que manejan y hay dinero hay corrupción y hay asuntos espurios entonces uno tiene que tratar de alejarse y evitar ¿no? y no abrirse 100% y no entregarse 100% porque después vienen las grandes desilusiones como nos ha pasado a la mayoría de las personas ex Sud ¿no? que hemos creído que estábamos en ese grupo de élite y hoy por hoy nos damos cuenta que es ni más ni menos que un grupo de charlatanes que se valen de la inocencia de las personas y de esa necesidad de creer para poder ellos satisfacer sus sus egos sus egos y satisfacer digamos sus aspiraciones personales y económicas y todas estas cosas así que esto es muy importante y yo realmente te he visto hace un tiempo hace un tiempo que te sigo y y la verdad es que me parece muy bien que se conozcan las historias de los hermanos de las personas que se han que se han salido a mí todavía me quedó la costumbre de decir hermanos es como que cuando hablo de la iglesia es como que me da metal y todo es cierto sí 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 pero es cierto no porque ya vamos se acabó la censura tenemos que aprovechar las redes sociales para esto y bueno es lo que suelo decir no en algunos de mis vídeos y algún material que subo que yo no me meto en páginas mormonas ni en sitios mormones ni en dominios de apologistas o sea hablamos por nuestra cuenta pero con que no nos intenten tapar la boca ya para mí es más que suficiente o sea no es no invasivo ¿no? el que quiere nos ve el que no quiere bueno ya le llegará su tiempo tendrá la oportunidad y y eso pero el caso es no callarse mostrarlo mostrar nuestras verdades y y bueno para eso estamos ¿no? para aprender unos de otros pese a la distancia en las que nos encontramos ahí en cada punto del planeta pero bueno que estamos aquí y lo vamos a contar todo al final igual yo siempre le digo a la gente si vamos si entramos en un lugar y vemos que hay censura dictadura que no nos dejan o que nos sugieren no digas esto mejor no lo comentes mejor callate digo nos demos la vuelta y nos vayamos porque si no hay libertad estamos otra vez en lo mismo entonces a todas las personas les digo lo mismo a veces cuando me comentan sí porque conocí un grupo de autoayuda entonces siempre les digo está perfecto pero a la primera que vos veas que te sugieran no mira no digas nada no mejor cambiemos de tema entonces mejor irse porque es más de lo mismo y creo que las personas sud ya hemos tenido o los digamos tanto los sud como los ex sud en el caso mío ya hemos tenido mucha mala experiencia en cuanto a esa sugerencia mejor callate mejor no diga mejor no opine en cuanto te quieran quitar tu personalidad callarte y aislarte ojo sí sí y es por eso esa insistencia a veces muchos comentarios veo en la en la página en el canal y todo que me dicen ay no es que ahora tú has salido de un grupo para hacer una religión antimormona o algo así y luego aquí nada es cerrado y me resisto a crear grupos de ni de facebook ni de whatsapp ni de nada porque lo quiero todo público todo público o sea ni que necesites ninguna contraseña para entrar ni ninguna pregunta para entrar si eres apto ni que se te evalúe no entonces porque es otra manera de quitar la libertad no así que siempre insisto este no es un grupo es una página el que quiera la ve es abierto para que la vean todos no todos los que quieran claro así que eso sí pues muchas muchísimas gracias sonia muchísimas gracias por por favor gracias a vos por muy muy importante muy importante yo creo que vamos van a saltar muchas muchas opiniones ¿no? y y bueno despertar ahí muchas ganas de comentar y todo porque realmente son historias que bueno si no fuera por sitios así no no nos enteraríamos así gracias a vos por este tiempo la verdad que yo tenía ganas de compartir la historia porque yo creo que Sudamérica es una si bien es cierto Argentina somos muy liberales pero tenemos otros países en Sudamérica que son mucho más cerrados mucho más machistas mucho más conservadores donde me imagino que habrá historias todavía más más crudas pero la verdad es que quería compartir esto ya te digo y no hablo ni de mi enojo ni de resentimiento porque no es algo que no es algo que me duele el haberme ido de la iglesia al contrario es una liberación para fue una liberación para mí pero te agradezco muchísimo y nada y contá conmigo siempre para lo que necesites estoy siempre para lo que pueda ayudarte muchísimas gracias ¿no? de hecho te hago extensivo la invitación para hablar de ciertos temas ahí más adelante ya haremos algunas tertulias en fin ya con más de dos personas ¿no? pero es muy importante es vital para nosotros conocer a la persona y su historia ¿no? yo me lo siento que parezca poco objetiva ¿no? porque de hecho pedimos un testimonio subjetivo ¿no? de cómo la iglesia ha influido en tu vida eso es lo que queremos saber de todos ¿no? no es ningún examen a ver cuánto sabes de doctrina o qué tan o qué nivel tuviste ¿no? porque también eso es muy mormón eso aquí no estamos para evaluar a nadie vamos simplemente para conocer cómo ha tocado la vida de uno exactamente así es pues muchísimas gracias encantada de haberte conocido y ya nos estaremos viendo más adelante Sonia gracias igualmente y te mando un abrazo grande 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 a toda la gente que te sigue también un abrazo grande un beso desde Argentina y estamos en contacto con cualquier cosita igualmente chao Sonia chao 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 gracias chao chao